Música Ahora hay un nuevo problema Tanjiro Tienes que ir a una aldea Hay unos demonios que se hacen llamar los demonios sexuales Me veo divino Es en serio Tanjiro, presta atención Relájate Miyagi Recuerda que soy un jodido cazademonios Entonces porque atacaste a tres chinos diciendo que eran demonios Porque estaban tosiendo Recuerda lo de la pandemia y todo esto Que ahí te llevas a la mocosa, ya se comió mi ración de comida de seis meses Listo, calisto En esta caja pasara todo el jodido día durmiendo Porque eso es lo único que sabe hacer Me recuerda el meme de los negros Succo, es hora de irnos, lo del trap no sirvió Con que se hizo unas compras En la dick web No abuses de la autoridad Tanjiro Por cierto, ¿quién fue al baño y no bajó el inodoro? Adiós Miyagi, te quiero mucho Nos vemos después, bye Hijo de... Que ponga Bad Bunny Oye tú, ¿qué te pasa? Oye, hey Ah, me largo Puso a comprar de... De dragón Ey tú, persona, no importante ¿Tu mamá no te enseñó a no aceptarle cosas extrañas? ¿Quién en su sano juicio Le compra de... A un tipo con aspecto de dragón? Me das una jodida pena Al menos compras sopa de marihuana Huele a homosexual Pero sí que... Parece que pasó toda una horda de la LGBT por aquí ¡P***, asco! Yo me cargaré de los demonios... Sexuales Por cierto, ¿no tienes una hermana o alguien que esté bien buena? ¿Por qué quieres saber eso? Porque después de la pelea quiero que me chupe la... ¿Te sirve mi prima? Por su pollo ¡P***! ¡Demonio! Posición de baile Segunda forma Corte de la bebecita Sal de ahí, m*** ¡Demonio! ¿Ocaso eres un acosador de Facebook? ¡Sólo queremos tener sexo! ¿What the f***? Lo único que hemos querido hacer todo este tiempo es tener sexo ¡Vamb***! ¡Fia! Porque no te unes a nosotros y me clavas esa tremenda espada Somos de... ¡Rózame el trozo! El verga larga y mi persona Más turbas sombras ¡Eso no es justo! ¡Yo me quería presentar! ¡Más turbas sombras! ¡F*** sea! Siempre se presenta el hermano mayor con más experiencia ¡Pero si somos trillizos! Nací tres segundos antes que tu hermano ¡Tramposo, hijo de p***! ¡Es tu fin, casa de morgues, hijo de p***! ¡Eso va a doler mañana! La hermanita se ve buena para hacer un trío ¿Por qué carajos no me ayudas? Te dije yo te hago por la izquierda y tú por la derecha Quiero hacer un trío con esa mocosa ¡Más turbas sombras! ¿Qué tal si me dejas hacer un trío con tu hermana? ¡Me largo de esta p***! ¡Ya no seré un demonio sexual! ¡Hijos de p***! ¿Qué pasó con los demonios homosexuales, Tanjiro? ¿Por fin acabaste con ellos o qué? Al final se terminaron retirando y querían hacer algo raro con Nezuko De verdad, no quiero que me mandes a otra misión como esa Por eso te dije que te fueras con el pirata Inosuke no, él aún está deprimido Por el simple hecho de que le dijimos que era Jack Sparrow ¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia Y si les gustó déjenme acá en los comentarios ¿Qué tal les pareció? Y si les gustaría otra parte contra los demonios sexuales Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima Y que tengan feliz día ¡Chau, chau!